Hola, bienvenidos a Salud en Acción. Hoy tenemos más consejos y recomendaciones para ti y tu familia. Te mencionaremos por qué es importante que te apliques la tercera dosis de la vacuna contra la COVID-19. ¿Sabes por qué se produce el insomnio? ¿Qué debemos hacer ante la picadura de una vez? Todo esto y mucho más a continuación. Sigue con nosotros. Comenzamos. La protección de la vacuna contra la COVID-19 va disminuyendo con el paso del tiempo. Es por ello que es importantísimo que nos coloquemos la tercera dosis para fortalecer nuestras defensas. Escuchemos a un especialista. ¿Sabías que los anticuerpos de la vacuna contra la COVID-19 disminuyen con el tiempo? Por eso es importante aplicarte la tercera dosis para asegurar tu protección. Estudios en el Perú han demostrado que las personas vacunadas con tres dosis tienen cinco veces menos riesgo de fallecer que las vacunadas con solo dos dosis. Independientemente de la marca de la vacuna que te hayan puesto en las dos primeras oportunidades, tienes que ponerte una tercera dosis de la marca autorizada por el Ministerio de Salud. La tercera dosis no solo te brinda protección, sino evita que hagas un caso grave de la enfermedad. Las variantes causantes de la COVID-19 hoy por hoy son mucho más transmisibles. Un ejemplo de esto es la variante de preocupación Omicron, causante de casi el 100% de los casos positivos de COVID-19 en el Perú y en el mundo. Todas las vacunas contra la COVID-19 son efectivas y seguras. Las malas posturas en los escolares puede desencadenar a la larga en serias deformaciones de la columna vertebral. Es por eso que un especialista nos explica cuál es la forma correcta de sentarse y estar frente a la computadora. Toma nota. Ahora que los escolares y universitarios inician las prolongadas horas de clase frente a un escritorio o una computadora, lo ideal es enseñarles una adecuada postura para prevenir males posturales. Por eso es importante seguir estos consejos. La espalda debe estar descansando sobre el respaldar de la silla. La silla debe tener una altura adecuada con la mesa. Las rodillas deben estar en 90 grados, los pies deben estar apoyados en el piso. Si no llegan a apoyar en el piso, es conveniente colocar algún banquito, una base de madera para que los pies estén apoyados. Los codos también deben estar en 90 grados y las manos deben estar descansando sobre el escritorio. Si la silla es muy grande, es conveniente colocarles un cojín en la parte de la espalda baja para que la apoyen. La pantalla del computador debe estar en la misma línea horizontal que la mirada. ¿Y cuál es la manera correcta de llevar la mochila? Las dos asas de la mochila deben ir alrededor de los hombros. El tamaño de la mochila no debe superar el tamaño de la espalda. El peso no debe ser más del 15% del peso del escolar. Ya lo sabes, eduquemos a nuestros hijos para que aprendan a mantener una buena postura y así evitar dolores y males en un futuro. No te muevas, volvemos con más Salud en Acción. Regresamos. Han pasado casi dos años que dejamos las aulas de la escuela, que ya no retornamos al colegio, que mi compañerito no me recibe el balón. Pero esto pronto cambiará. Las vacunas nos dan esperanza de proteger nuestra niñez del COVID-19. Por eso yo sí me vacuno. Estoy listo para crecer a plenitud, para compartir con mis amigos, para estar protegidos si me vacuno. ¿Eres de las personas que no puede conciliar el sueño? ¿Te despiertas a medianoche o te levantas con cansancio? Tranquilo, un especialista nos explica cómo puedes hacer para dormir plácidamente. Toma nota. El insomnio es aquella dificultad para conciliar el sueño, para mantener el sueño o tienes un despertar precoz. O también es porque he dormido, doctora, sin embargo amanezco cansada. Es mucho más frecuente en las mujeres y en la edad avanzada. ¿Qué debemos hacer para encontrar un sueño placentero? Acostarnos y levantarnos siempre a la misma hora. Tener una habitación con una cama adecuada y que no estemos cerca a duro. Tener una cena ligera. Tenemos que evitar consumir alcohol, café, chocolate, que son estimulantes y que no me permiten conciliar el sueño. Si yo estoy acostumbrada a hacer ejercicios, deberían de ser antes de las 5 de la tarde. Y si ya pasó mucho tiempo y seguimos padeciendo insomnio, ¿qué debemos hacer? Si con eso ya no responde, tenemos también algunas medicinas que me van a ayudar para que tú consigas dormir bien. Porque si tú no duermes bien, al día siguiente vas a tener dolor de cabeza, irritabilidad, cambios de carácter. Recuerda, para vivir bien necesitamos un buen sueño. Las picaduras de abejas pueden producir diversas reacciones que van desde el dolor, molestias temporales o alergias graves. A continuación un especialista nos explica cómo reaccionar ante una situación como esta. Toma nota. ¿Alguna vez has sufrido una picadura de abeja? Escucha estas recomendaciones para saber qué hacer en esa situación. Primero, si es posible, trata de retirar el aguijón con las uñas o con una pinza que tengas a la mano. Dos, realiza un lavado con agua y jabón de manera fluida por un momento. Tres, aplica hielo en la zona que está afectada. Por último, recuerda que los casos leves se pueden manejar en casa, pero en los casos severos es importante que recibas atención médica por personal especializado. Acude a un centro de salud y lo más importante, no te automediques. Y llegamos al final del programa. Pero antes, queríamos recomendarte que si tienes hijos en edad escolar y presentan síntomas como gripe, fiebre o tos, no los envíes al colegio. Pues podría tratarse de COVID-19. Aíslalos y monitorea sus síntomas desde casa. Recuerda que no debemos bajar la guardia. Y si aún no te has aplicado tu primera, segunda o tercera dosis, acude al centro de vacunación más cercano a tu domicilio para protegernos del coronavirus. Si tienes comentarios o sugerencias, puedes escribirnos a nuestras redes sociales usando el hashtag Toma Nota. Nos vemos la siguiente semana. Siempre con el pueblo.